Todo es parte de la entrevista, se puede echar el chat, se puede hacer esto, pero tú no puedes venir, pero tú no puedes venir a querer a mí, a... Déjame seguir contando, por favor, dame banda, por favor. No, señores, bienvenidos a todos al programa Más Picante de Europa, Wow Medios. Duque, hoy tenemos ni el 2, ni el 3, tenemos a J1, señores. ¡J1! Bella María Siri, oye la gente. Me dio ni tres, que es lo que es Marito Lindo, un placer estar contigo aquí. Maestro, J1, el rey de la tarima. J1, la gente me ha de, wow Medios, ¿qué es lo que? Maestro, ante todo, J1, agradeciéndote por aceptar la invitación, por estar aquí en este programa. Y vamos a darle al público un poco de todo. Vamos a empezar con tus inicios, antes de tú ser J1. ¿Cómo fue el tema de los barrios cuando tú empezaste, tus inicios? Si tú vienes de una familia pudiente, una familia pobre, ¿cómo fue tus inicios? ¿Qué te digo, Manito? El loco lo que andaba en la calle grafiteando, era el principio, yo lo que era un delincuente juvenil en el mundo, tú sabes, desacatado. Después me puse para la barbería ahí, entre el medio de todo, tú sabes, porque en verdad en el medio lo que estaba, lo que estaba bobo. Había bobo. Y uno como chamaquito, tú sabes, yo siempre he tenido mi mente abierta, yo no he querido que me quiten ni nada. J1, déjame seguir contando, por favor. Tú que no empieces. Yo sé qué te digo, Manito, después de eso viene la barbería, la barbería en la barbería medio bacano, ahí fue picando, el loco. De ahí me dio para tirar mi primer tema, porque el loco siempre ha cantado desde chamaquito, tú sabes, pero siempre tuve ese miedo escénico a fallar. ¿Tú tuviste tu miedo escénico lo primero para fallar? O sea, ¿cómo fue? O sea, en fallar, en fallar, porque tú sabes que aquí uno tira un tema, nosotros los emboceros tiramos un tema, cuando somos principiantes y a veces hay que soltar otro, hay que soltar otro, tienes tus cinco años trabajando la música y no la pegas, pero gracias a Dios, desde que tiré mi primer tema lo pegué, que fue el por abajo, después le tiré el billy-bo, gracias a Dios no prendíme, y por ahí no fui. Y ese fue el inicio del loco. Ese fue el inicio tuyo. Delincuencia, trabajo, música. A nivel de delincuencia, tú dijiste que era grafitero, el arte del graffiti... No, eso era arte en desorden. En desorden, pero eso conlleva de la mano a que tú eres balbero. El balbero tiene que tener pulso, igual que el que pinte, independientemente de lo que sea. ¿Cómo tú ligas a las dos artes? Y yo sé que tú eres duro en balbería, porque los tigres andalú, que usted es duro. Es arte, es arte, porque lo que te digo es arte todo, la música, la pintura, el dibujar, todo viene como de la misma rama, ¿tú me entiendes? No, me voy por esa línea, porque sabemos que usted es el número uno, el más pegado, y nosotros queremos llevar una entrevista más personal, gracias a Dios. Entonces, usted tuvo un éxito a nivel de peluquería. Y es bueno resaltarle al público de Europa, que a lo mejor conoce los temas, tú no vas a poder conmigo, la mano arriba y la vaina, pero quieren conocer un poquito más de ti. La balbería, te dedicaste al cien y te quitas al nivel de la pegada, pero ¿qué tiempo duraste recortando? Eh, yo duré recortando alrededor de seis años. ¿Seis años? Seis años, te estoy diciendo. Y te doy un dato, cuando me pegué, no quería dejar de recortar. Porque esa era tu pasión. Los menores me decían, pregúntale a la ganga, mira que él se ríe. Digo, ¿qué es lo que ganga? Cuando entró a la primera fiesta, digo, ¿cuándo entran? ¿Entran tanto? Digo, si entran dos más y me voy a quitar. Ay, ay, ay. Cuando entré en esas dos, digo, ganga, no quiero dejar de pelar. Jay, tiene que quítate de ahí. Y fue un bobo, pero tuve que salir de la balbería, tú sabes, porque el tiempo me lo ameritaba. No, porque tenía que dedicarle más tiempo a tu carrera. Pero cuando tú estabas metido en lleno de la balbería, más o menos, ¿qué buscada tú tenías semanal? En tu mejor momento de balbería, que tú dices, mierda, me buscaba tanto. Yo como balbero, yo veía 13, 15. ¿Cómo? 13, 15 mil, semanal. ¿Semanal? En una semana, no. Aún suponer yo pelaba 500, pues. Yo tenía esto, yo tenía última máquina babyliss, crema no sema, yo te hacía masaje en la cara con la última máquina de masaje. Ya recotaba para atrás, te ponía tu olla caliente, te sacaba los vellos enterrados, yo te hacía esto. O sea, yo un 500 pesos era un corte normal, un corte normal con una vainita en la carilla. Yo tenía clientes que me daban 1,500, 1,000, ¿me entiendes? Porque yo hacía mi cosa bien, yo en todo lo que he tratado de hacer lo hago bacano. Tú has pasado tu proceso. Yo he pasado mi sistema, pero tú sabes que casi nadie se enfoca en eso, gente. Ahora, es un proceso, es un proceso, el arte de la balbería, maestro. Pero, la convicción de ese artista, ya usted la tenía antes de coger la máquina y recortar. No te voy a hablar mentira, manito, mira. Si te digo que yo pensé que yo iba a pegar, o que yo iba a vivir de la música, te digo algo así, soy un jablador. Pero de chamaquito yo siempre fui apasionado por mi música. Yo estudié música en Bellas Artes, yo aprendí a tocar instrumentos, ¿me entiendes? Yo siempre de chamaquito fui apasionado por todo mi baile, pero no sabía que se me iba a dar la música. Yo pensé que yo iba a ser un psicópata de los barberos más psicópata, porque yo estaba puesto para eso. Tú estabas programado para tu música. Pero Dios sabe lo que es. Ahora, discúlpame, Fernando. Usted dice que estudió en Bellas Artes. Para un joven de su edad, usted tiene 23 años, ¿verdad? Un joven de su edad tiene que tener padre dedicado, porque yo no creo que tú te hayas inscribido de tu propio pie. Porque tus padres seguro te llevaron, te inculcaron el arte, y usted decidió que hasta le ha servido, porque de los pocos emboceros que entonan en el país es usted, maestro. Si tú supieras, manito, si tú supieras. Mira, Dios está ahí, mi mamá está ahí, mi hermana está ahí, que no me pueden dejar mentir. Mi mamá nunca fue la que me indujo ni mi papá. Desde chamaquito yo siempre fui loco con mi música. Y te digo cómo fue la vuelta con mi música. Yo estaba viviendo en Cotuí, en Cotuí, porque mi papá es de Cotuí. Yo me duré cuando chamaquito viviendo como dos años para allá. Y yo trabajaba en una tapicería de un tío mío. Y te digo cómo pasó. Yo trabajaba atrás, llenando la vaina de colchis, y yo me hallé dos mil pesos al mediodía. Y era a ida de comida salida, y me hallé dos mil. Me lo llevé, lo clavé abajo de una caja. Cuando lo clavé, le dije a la doña, al otro día, porque tú sabes, estoy esperando que cante, que la vaina es perdiendo dos mil, nadie cantó. Digo, doña, tengo dos mil pesos, que me hallé en la vaina, ¿verdad, mijo? Sí, quiero una guitarra, pa' bellazar. La gloria de Dios. Daba el diantre pa' bellazar. No fue de que por vida de mi mamá ni nada fui yo, que quise hacer lo mío, porque siempre fui. En verdad, cantaba pila, me gusta cantar. Te gustaba pila. Muchacho inquieto. Billy Bo, Socorro, Onana, se pegaron durísimo. ¿Cuándo tú te diste cuenta realmente de que tú estabas pegado, que tú dijiste, mierda, estoy pegado? ¿En qué momento que tú dijiste, el diablo? Que estoy sonando en todos lados. En verdad, manito, yo me pegué al principio. Y después hubo una bajita, tú sabes, con el Billy Bob, después hubo una bajita, yo dure un par de meses en baja, como tres o cuatro. Y después de esos cuatro meses, manito, yo le tiré gemelo. Cuando yo le tiré gemelo, yo le dije a los menores, si no se pegó gemelo. Ay, Bob, para la barbería está atrás. Yo no sé lo que yo, cuando solté gemelo, manito, por esos tiempos, estaba desbaratando por la terrena, ahí estaba la gente mandándome a la terrena. Digo, ¿verdad? Ah, ¿por qué estamos aceptando? Entonces, Socorro. Ahí fue que mandaste. Cuando le solté Socorro, se abrió la pompa. Ahí fue que tú te estoy pegado de verdad. Ojalá, le solté, ¿cuál más? Le solté, tírame la piedra. Le solté, mami, si tú supieras. Le solté, ¿cuál más? Yo le he pegado como 15 de embow después de ahí. No, 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 no te has pegado. ¿Cómo 15? Tú has tenido como tres, cuatro de embow. Los primeros ingresos de tu carrera, ¿a qué lo dedicaste? Tu familia, lo invertiste en ti, compraste un cadenón, como hace mucho, que no es nada malo, pero son etapas que hay que quemarlo. ¿En qué tú invertiste tu primero? Tu primero 10 mil pesos en la música para ayudarte ahí. En verdad, si te digo, digo que fui y compré una casa, que fui y compré una cadena, te digo, que soy un hablador. Yo traté de bregar lo que yo tenía en mis problemas y lo de mi familia, ¿me entiendes? Lo de mi familia te habló mi mamá, que es la más cercana de ella. ¿Me entiendes? Pero después de ahí entró un moñón que se bregó todo, se compró cadena, se compró todo. Se bregó, ya, para darle poloche. Claro, se compró todo, cadena, carro, se compró casa, a la dueña se le bregó, se le compró casa, se le compró carro también. Metiste mano con todito. Gracias. Los menores ahora quieren comprar Mercedes. ¿Te la compró la Mercedes ya? ¿Eh? ¿Te la ha comprado? Sí, tenemos Mercedes en el patio por pila como ocho. La ganga tiene Mercedes, yo tengo dos. Madre mía. Luis Morio va a manga una ahora. No, pero J. Juan, pero ahí mismo, ahí mismo. Tú eres uno de los artistas más codiciados del medio. Hay par de presentadoras que siempre están, y que el embocero que mejor huele, que tú traes una colonia árabe de Arabia Saudita de abajo de un pozo. Seca y una vaina, ¿dónde que está el molo? Dice, que el que mejor huele. Se te pega mucho al cuello, tan por secuestrarte. ¿Qué es lo que está pasando? Tú sabes, que yo soy un peluche, en verdad, sin ego. Y sin decirlo, dije, que me escuché. ¿Me entiendes? Ya estoy hablando con pompa abierta. Fluid. Aquí estamos con familia. Aquí estamos con familia. Yo no soy freco ni nada, yo ando bacano, normal, huelo rico, ¿me entiendes? No ando lambiendo, andamos bacano, no le faltamos el respeto a nadie. Pero, ¿y qué es lo que pasa con la presentadora? Lo de M están prendiendo, te quieren empaquetar, ¿y qué es lo que pasa? Que quieren chocar bien fuerte con el loco, papi. Uy, que tú no vas a poder. Conmigo. Jay, tú has demostrado en verdad que tú eres de batalla. Me explico por qué. Te voy a mencionar a Duartita, por los joas, Jay Juan. Hubo un momento que por los joas y tú estaban chipiando, por los joas con empaquetate, daba el pecado. A nivel de tema, ¿verdad? A nivel de tema. O sea, no a nivel de tiradera, o sea, en la calle lo que se escuchaba, empaquetate, daba el pecado y tú con una nada matando. Menciona a Yaisel también, porque Yaisel estaba con Boy, 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 y tú tiraste esos corros, matándolos dos. Te menciono a Duartita porque los dos grabaron con el Alfa, ambos. Entonces, mi incógnita es la primera. ¿En qué tú crees que le has sumado a ellos esa grabación con el Alfa? Y si tú crees que actualmente te sumaría una colaboración con el Alfa también. Positivo, manito, es que el Alfa es una meca, el Alfa es el animal, ¿me entiendes? Y no te puedo decir que a ellos tampoco le has sumado, porque yo, 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 en lo personal, necesito grabar con el Alfa y yo quiero grabar con el Alfa. Porque al final es un pilar, es un pilar de la música, es un pilar de dembow, es un pilar de lo que nosotros estamos haciendo ahora, que lo ha llevado donde estamos calando. Gracias a él, ¿me entiendes? Es para que tú veas, escúchame que te interrumpa, lo que entra, lo que es la madurez del artista, después de cierto tiempo, porque hubo una entrevista con Jessica, que tú no te presentes igual, para que tú veas lo que el tiempo y la madurez es la experiencia. No, no, porque, mira, qué bueno que tú mencionaste eso. Lo que pasó en la entrevista con Jessica, fue que yo quise dar un concepto de algo que estaba pasando, o mi opinión de algo. Entonces, los memeros, los memeros, agarran y pusieron la vaina como no era, entonces metieron la vaina cuando yo decía esto, cuando yo puse, y se oye feo. Se oye como que yo estoy hablando mal. Y en verdad fue un juego, porque en verdad en el manejo debería de ni siquiera hablar de esa manera, para eso mismo, para que no pasen como así. Claro, no, no, eso es lo que demuestra la madurez que tú has tenido con tu tiempo. Pero no fue de que yo quise de que decir que el Alfa no, de que tú estás loco, manito, el Alfa es. Cayendo en ese mismo ámbito, cayendo en ese mismo ámbito. Dale, dale. ¿En qué le ha sumado esas dos colaboraciones a ellos? Porque, por ejemplo, para nadie es un secreto que este muchacho, acá hay un poquito en baja, es Polo Joa, un poquito. Y tú dijiste, en la entrevista de Jessica, estás recargándote de eso, y lo estás diciendo que eso fue, que los memeros hicieron eso, por lo que hay un poquito en baja. Pero, ¿actualmente en qué tú crees que le ha sumado a ellos, actualmente? Le ha sumado en todo, porque si los menores se empaparan en la música, se dieran cuenta que hubo una oportunidad con una persona que ya está en la industria, y que tiene números en Spotify, y que está rodando, y te está trasladando su música, como la mueve el Alfa, o como un súper nos la movemos nosotros, que estamos enfocados, me incluyo, porque yo estoy enfocado en lo mío, ¿me entiendes? Claro, en ese número. Se pusieran palo de ellos, ¿me entiendes? Se dieran cuenta en todo lo que les sumo, un canal de Spotify con números, que hubo una gente en el YouTube, le prendió 100.000 suscriptores, que soltó un tema en 15 días y se le prendió también, pero que a veces uno tiene que saber manejar las situaciones, y saber aprovecharlas también. Jey, pero tú mismo acabas de decir que eso fue un huevo, disculpa de que te recalque. ¿Cómo así igual? No, 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 el huevo en la entrevista de Jessica. Ah, ya, ya. Disculpa de que te recalque eso, pero a través de eso. Duque, no empieces. No, tranquilo. No me lo voy a dejar. No, que es un frego ese tío. No empieces. Es de mío. Tú sabes que el sujeto te quería matar a ti. No, sujeto es mío. Tú sabes que el sujeto es mi amigo. No empieces. Que el prive en manga larga, pero como él anda decidiendo, eso es otro tema. Volvemos contigo. A través de eso, yo te he visto más hermético, porque hay poca entrevista tuya en la avenida. ¿A qué se debe eso? ¿El manejo te jaló? Tú eres un tipo obediente, un tipo que se lleva de consejo de los terceros que están a tu alrededor para mantener la carrera estable, o me quité, la gente lo que quiere es tirarme palo hondo y no estoy en gente. ¿Qué te digo con los temas de la entrevista, loco? Es que hay muchas personas, loco, que no quieren como... Hacete un daño. No, 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 no tanto un daño, no como un daño. Como que no quieren recalcar lo que de verdad nosotros estamos haciendo, loco. Nosotros estamos llevando la música a otros sistemas, nosotros somos menores que estamos pegando hasta tres de un bobo en un mes, manito. Así es. ¿Me entiendes? Nosotros somos chamaquitos que estamos prendidos en la discoteca tocando pilas de pari, haciendo de todo. Entonces, ¿cómo tú quieres de que venía a poner a mi carrera de que reflejado en un sistema con una gente que anda caminando por allá afuera y tropezó conmigo? Ya, ven, J, corre. ¿Cómo fue que tú tropezaste con esa gente? Mierda, pero se partió la boca. Queriendo sacar lo negativo tuyo. Y yo tengo pilas trabajando y pegándote, haciendo de todo. Y tú me llevas porque yo le... Porque una gente se metió conmigo y sin querer se tropezó con el pie, se partió la boca. Entonces, hay muchas cosas que pasan de por medio que los tigres como que no se están dando cuenta, ¿me entiendes? Sí. A veces deberíamos... En verdad, todo es parte de la entrevista, se puede echar el chazo. No, es parte del tretenimiento, pero no voy a darle tremo. Pero tú no puedes venir a traerme aquí y decirme, manito, me voy a hacer tú una entrevista, o sea, di una entrevista y ahorita cuando salga... Y Juan dice que le parte la boca allá y dice, pa, y para afuera. Sí, 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 queriendo sacar morbo. ¿Me entiendes? Entonces, está bien, eso es parte del trabajo, pero no pueden hacer ese daño así. Y yo por eso me he limitado, porque siento que me están faltando el recuerdo. Ahora, eso es parte del trabajo, pero los paparazzi me dijeron que tú estabas en la Louis Vuitton y se te fueron casi 100.000 euros. ¿Qué hay de cierto en eso? No, habla tú. Yo no puedo 100.000 euros. Estoy hablando de lo que me dicen los paparazzi. Míralo ahí, que me llegó ahí, es mentira. No, pero 100.000 no, 100.000 no, abusador. Yo compré una cartera y una vaina para venir para acá. Veo los pies ahí. No, está bonito, está bonito. ¿Cuánto eres céntico en el flow? Te veo bien, laqueado, peluche, como tú dices. No puedo venir para acá. Tú te miren, tu pinta. Ustedes están al 100. No, nosotros nos bañamos, pues hoy fue nosotros. Hoy fue, hoy que nos bañamos para esto, para ayudarte, para salir bacán. Tú sabes, a mí me gustan las peluches, en verdad eso es lo que más me gusta, comprarme mi ropa, bonito, igual. La gloria de Dios. Hay que llevar tu plata. Ay, ay, ay. No, está bonito, la verdad que decirle ahora. Es la mujer y es la prema. Está bonito, está bonito. Oye, Juan, sin cortar el tema. Bien a fuegote, baby. Sin cortar el tema que dice el Duque, a nivel de entrevista, sabemos que tú eres una persona cotizada en ese aspecto, porque te cuidas. No cotizas, no cotizas, me cuido. Te cuido. Yo no ando en eso. Incluso, vengo flow trambótico, cuando baje PRD, ahora que baje de la gila, voy a hacer pilas de entrevistas. A tu el mundo. A ver, a usted decía que yo no puedo moverme, mi hermano. Usted tiene cámara, vamos a trabajar. Venga, vamos a todo el mundo, entonces me quité. Vamos con esa que te cuida y nosotros como medios realmente te lo respetamos y te doy, por ejemplo, nuestro punto de vista, nos sentimos halagados de realmente tenerte aquí sentado en esta silla, tú sabes. Y te lo agradecemos como medio y tú cuentas con este medio para lo que sea. Pero el Duque habló del tema de que tú eres medio que te cuida mucho en la entrevista. Realmente, el tema con Alofoque, él ha intentado entrevistarte, número uno. Y número dos, también me gustaría saber si tú te sentiste afectado cuando él intentó ridiculizarte con el gallo y la cosa y los memeros actuaron. Realmente me gustaría saber qué tú sentiste en este momento y si él quizás se sintió así porque tú le negaste una entrevista. No, no, porque yo nunca le he negado una entrevista, en verdad. Alofoque y yo hemos cuadrado, en verdad quedamos la última vez en verano. Lo que pasó fue que yo estaba como en proceso de un sistema, no me acuerdo si era de FIETI y eso, y él estaba también fuera del país, en Miami. No coincidieron. Y no se pudo dar entrevista en esos momentos, pero no fue que yo le negué la entrevista. Y en lo de que él baila como yo, en verdad yo es lo que me curé, porque en verdad eso es lo que él hace. Eso es lo que él hace. Eso es lo que él hace. Sí, sí. Es verdad, es verdad. Es lo que tienen que mantener el educativo, ¿me entiendes? Entonces yo vi eso como parte del contenido de lo que es su trabajo, lo que yo mismo hubiese hecho cuando hubiera a ver si hubiese estado en su pueblo. No, te siento una persona No me siento ridiculizado. Ay, ay, ay. Pero tengo que admitir que yo me reí. Tengo que admitir que yo me reí. Atención. Jay. Yeldri Vicente. Jiménez. Frías. Frías. Cuando entro en ese ámbito. Pero que tú me ibas a vender. No, cuando yo entro. Yo te iba a preguntar. Pero mira, voy para allá para que tú veas cómo es la vida. Tú me vas a vender muchachas. No, tranquilo. Voy para allá. Yeldri Vicente, ¿verdad? Jiménez Frías. Está bien, es verdad. La biografía está ahí. No, la biografía está ahí. Pero cuando yo entro en tu nombre personal, antes de tú ser artista, tú tenías un círculo. No. Con alguien, tú te juntabas. ¿Cuáles eran los tigres tuyos que te llevaban por ahí y que anda un tal Morato? Y que no, que yo soy amigo y yo digo, nadie te cree. Morato, pero nos dábamos pilas de humo. Por ahí anda Morato. Por ahí anda Morato. Oye, una vez Morato se dio humo, que vomito todo. Pero Morato se dio no suave jodón. Sí, porque él bajaba de Guachupita y que para Villa María y a Coría. ¿Qué es lo que con tu coro, con tu infancia? Se mantienen las amistades, se mantiene el círculo cuando hay tiempo, obviamente, porque yo sé que tú estás agobiado. No, yo siempre paro, tú sabes, con lo que siempre estuvieron ahí y siempre les doy su vuelta también a los que también son míos, que tú sabes que no podemos, perdón, está 24 horas. Pero yo sé que yo están ahí, ¿me entiendes? Yo sé que si yo no voy en un mes, yo no voy en un mes porque no puedo, pero yo paso. ¿De qué puede pasar? Pero yo paso, ¿no entiendes? Así se ata para mirarlo, así se ata para tocarle bocina, pero pase. Como debe de ser. Pero tú sabes, no me olvido de lo que de verdad fueron míos. Esa es la actitud. Lo que me hicieron cara es estar los abrazos y todo eso. Como debe de ser, tema nuevo, que es lo que viene, porque bueno, tú eres el que lo pega todo, tú cantas hasta la cucaracha con un beat y se pegó. ¿A dónde está la magia? Está en su momento. ¿A dónde está esa magia de pegar todo lo que tú tiras? No, que Dios está conmigo, en verdad que lo estoy haciendo bien. El talento, el talento, el talento también. El talento provarece. No me detengo. Si estoy en la B y por allí se fue la C, caigo para allá, para la C y dejo la B ahí, la B mía, y ahí, Yo fui para la C. Jay, 2.1 millones de oyentes mensuales en el Spotify. Ya tú estás haciendo tu dinerito, ¿eh? No, no, entre un menudo. ¿Estás haciendo tu dinerito? Realmente, ¿cómo estamos lo digital? ¿Estamos organizados? Realmente, ¿y más o menos cuándo estamos percibiendo mensuales lo digital? Sin danos, que tú sabes que nosotros estamos en familia. Estamos bien organizados, en verdad, y estamos para Negro Music, que es la compañía del loco, que está activa, no ha vuelto buen RPM. Está entrando una vaina bacana, pero no te puedo dar y que aludir que está. Más o menos, dale un estimado. No, dale un estimado. Dale un estimado. Dale un estimado. Dale con grasa, está. Se está picando. Se está comiendo con grasa. Con aceite y pila. Él está comiendo con grasa hace rato, porque, oiga bien, se abre, ya está echando barriga el hombre, sí. Siguiendo que ese mismo ámbito, estamos hablando de dinero, Duque. Se habló de dos palos de los verdes. Una contratación, un contrato. ¿Cómo así? Dos millones de los verdes. Para Nueva York. ¿Qué tan real fue eso? Y si tú no puedes dar algunos términos del contrato, cómo fue la cosa. Mentira, todo eso es mentira. ¿Eso fue cotorra? ¿Cuánto está mero? La gente hablando de disparate, porque vi que hay un man de par de Mercedes en el patio, y andaba en una paraca. Los meros fluyendo. Tú sabes que nos ven ya opa a opa, andamos entre Mercedes haciendo pilas de paquetes, llegando a los par. ¿Y quién fue que llegó ahí y venga un menorcito de 22 años? ¿Qué es lo que pasa, Morato? Es Morato. ¿Qué es lo que está pasando? Es el menor que estaba lavando. Fue la música, fue Dios que quiso, yo era barbero. Tengo que decir, tengo que decir que yo soy de un barrio. Luis Moni, ¿eh? Oye, tengo que decir que yo soy de un barrio y me sentí tan contento cuando yo escuché que te habían dado esos dos palos. Soso, yo me sentí. Tengo un par de pesos ahí, pero no es tanto. Ahí vamos, vamos a eso. Se está ahorrando, se está ahorrando. Ahí un par de pesos. ¿Y Juan es rico ya? ¿Cómo? ¿O es mentira? No, yo pensaba que me iba a ir sin ni uno, pero yo creo que... Pero estamos, estamos encaminados. Hay cuarto ahí para Pamela, ahí tú sabes. Pamela está segura. Ahí, ahí, ahí. Sí, para los menores, para la familia. Pamela, yo sé. La familia no va a pasar trabajo conmigo aquí. Cuando esté bacano, bacano de verdad, te voy a... Ando opa, manito. Yo soy el duque, Pamela, oíste. Ando bien opa. Como dice Roche, opa, opa. Yey, tú sabes que el público sigue tus canciones, los en vivo, esa estrategia, gemelo en vivo, pegado aquí, en Barcelona, en vivo. Viene una estrategia de grabar más temas en vivo, eso fue algo espontáneo y te dio para subirlo. ¿Qué te digo? Yo nunca había hecho un en vivo y hice ese, ahí lo tiré y veía, 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 me estoy dando cuenta que sigue rompiendo, entonces estoy planeando ahora hacerle par de par de... Coño, debería. Aunque sea, le quiero tirar de socorro para arriba. Te estoy hablando desde el punto de vista de DJ porque esos temas en vivo, esos temas en vivo nos dan mucho contenido a nosotros para poner la música, mantener a la gente en armonía, porque a veces los temas grabados en estudio se agotan, se agotan. Entonces en vivo le doy un refresh. ¿Entiendes tú que debería tomar ese swing en este 2024? Sí, no, estamos trabajando en todo eso porque hay pilas de compañeros de la música que lo están haciendo hace mucho, tú sabes, eso es algo como una estrategia musical para nosotros mismos. Sí, eso es. Te digo, el loco, sí, el loco, en verdad, tengo eso pensado hace par de días, lo voy a hacer todo, lo voy a hacer todo. Lo voy a hacer con un canal en vivo aparte. Claro, para los tíos. Eso corre pila, eso, eso corre pila. Camina, camina. ¿Qué es lo que la gente siempre me pregunta? Son preguntas que me manda el público, míralo ahí, que están escribiendo. ¿Qué es lo que tú dices? Está bloqueado el teléfono, pero bueno, llegaron. ¿Qué es lo que que tú siempre en tarima que ganga, que ganga smoke, ganga smoke, que ganga? ¿Qué es lo que? Explícale al público qué es lo que gana, porque tú sabes que la gente siempre se va por la tangente. ¿Qué es la J-Want una ganga? ¿Qué ganga? Explica qué es lo que gana. Ganga smoke, el manager mío, me lo lo hay, Joel. El que más baila, a todo el que lo ve, le dicen que mira el bailarín de J-Want y no saben que él va. Y no saben que el hombre que mueve la pérdida. Que fue de lo que hizo que sucediera. Fuego con todo ganga. La ganga, mi hermanito, lo único que se planta de ahí ahí. Todo el mundo cansado en la tangente. Hasta Luis se me cansa. A ver si la ganga digo mentira. Digo, es que lo que dice este tipo tempericado. Madre mía. La ganga. Ay, bien prendido, papi, a fue gote. Ahora, es otra cosa, Jey, usted pegó una tendencia que es del bailar en tarima. Los embolseros se paraban, cantaban, rampeaban, pero usted tiene una dinámica que fácilmente usted no canta. Usted la gente con ver la entrada y ya usted se ganó su dinero con usted entrar a la discoteca. Yo le doy gracias. ¿Qué lo motivó a usted tener ese swing de esa entrada? Porque eso yo nunca lo había visto. ¿Qué te digo, manito? Ya. Dale. ¿Qué te digo, manito? Mira, si te digo que yo planeé eso también, si te digo eso, pues mentira. Está hablando mentira. Fui loco. Cuando eso, yo estaba entrando con gemelos, tú sabes, le metí gemelos, le metí a socorro y un día estaba entrando a una discoteca de allá de la zona colonial. No me acuerdo el nombre bien. Esa fue de tu primera fiesta. Y cuando voy entrando, tú sabes, entro en alta, vengo bebido de dos parties que vengo, tú sabes, tengo cuatro parties y es el tercero y cuando vengo entrando veo una manada, una manada. De gente. Adentro en la discoteca así esperándome con todos los flas. Y la gente dice que güey, güey. Cuando me paré así en el medio digo, oh, y que no, yo no me lo creo. En verdad, ese manito yo veo a la gente como me... Se te ocurrió eso espontáneamente. Cuando veo eso digo, pues la aprendí. Güey, 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 güey. Cuando entré así digo, güey, que di vuelta al otro día viral en tito, viral en todo el lado y digo, ganga, bailen. Tú dijiste, este es la baile. Este es la baile, este es el show. Oye, y si te digo que lo practicamos en el show también es mentira. Nosotros no practicamos nada de eso. Nosotros comenzamos a hacer un baile en uno, cogimos el otro, la gente le sacan uno en tito a ese, cogimos en ese y cuando comenzamos hicimos esa dinámica de hombre. Ahí tenemos un plan de cardio de 40 minutos. ¿Me entiendes? Se ahorró medio show, es verdad. Y ganga baila pila, y ganga hace pila de cardio. Pero me te digo que a veces yo lo veo y digo, lo que no, no puedo bajar. Y digo, tengo que prenderlo. Y ahí mismo está la introducción también de que usted pelea con un integrante, una vaina, usted iba a tirar una cadena en carisma que por poco se le zafa. Y si usted le hubiera zafado esa cadena, ¿qué hubiera pasado? Es joder, el dueño la gana. Esa no era mi, esa no era la tuya. No, esa era de ganga, yo no jugo con la mía. Duque. Tengo que confesar que estoy enojado contigo en esta entrevista, lo estamos llevando muy suave ya igual. Sí. Lo quemamos, lo prendemos. No, porque yo sé que tú, como Fabiola no está aquí, que es la reina de Guaumedio. Mira, si tú me tiras reta, yo te devuelvo reta. Vamos a darle con reta. Yo no me meto ahí porque tú sabes que le posas a mí a ver esta entrevista y si pregunto de mujeres, me van a... No, no, mira, no yo, no yo, el público tiene una pequeña inquietud. Ah, ¿cómo? No yo, yo soy el inocente de esto, no yo, yo lo digo. Ese público de Guaumedio, no yo, mira, su jefe le está echando la culpa. ay, no, mira, hubo una entrevista en Alofoque, con todo el respeto, quiero tocar ese tema, hubo una entrevista en Alofoque, que la es tuya, fue ella, y tuvo una entrevista en Alofoque, y ella, date un trago si tú quieres, si tú quieres date un trago, que cualquiera se le sale la toque. No, no, y ella práctica, yo quiero que tú me afirmes algo realmente, yo creo que tú, ese tema es como un enigma, como que se toca. Ella habló sobre el tema de la perversa, realmente, incluso, fue otra, amiguita tuya, que era, también me estimaron contigo, que dijo que la perversa le ofreció un trío. Sí, como tú sabes que yo lo digo. No, 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 eso ella lo dijo, espérate, yo no estoy afirmando nada. Claro, 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 tú sabes que es verdad todo lo que están diciendo por ahí. Pero déjame expresarme, tío, por favor, te voy a hablar en español. Cualquiera quisiera re-guindarse de esta rama. No, no, tú tienes el sonido. Que te claro. Pero realmente, el tema de la perversa, vamos a ponerle ya un punto y finales de tema. ¿Qué pasó con la perversa realmente? Compañera mía, compañera mía, grabado, estamos en el mismo sello artístico Mapo Negro Music. Una colaboración, una colaboración. Una colaboración y un desorden en las redes que abasteció todo. Ya, abasteció todo. No, yo no iba a beber de eso, era brindando ahí. Agua. Es un demonio. Es mío. Oye, no hay porno. Es mío, de verdad, de verdad, de verdad, es mi compañera de la música. Y la aprendimos en las redes. O sea, qué mentira que la perversa ha ofrecido trío contigo. Es mentira. Díselo a la cámara, no me lo digas a mí, díselo a la cámara. Yo no me acuerdo de eso. Yo no puedo confirmarte nada de lo que no me acuerdo. Señores, tienen que entender que los artistas usan la eliminación de mensaje en 24 horas. Puede ser que se eliminó el mensaje y se le olvidó. Hay que defender al hombre, que el hombre anda con un bolso de Luis Bustón que va a fluir a los tigres. Atención, los tigres afuera. Viene una vaina. Seguimos. La controversia, ¿cómo tú la manejas? O sea, ahora mismo hay un método para el tita de promocionar la pensión con controversia. No me gusta. Por ejemplo, mira paramba lo que llegó, dice que la mujer le pegó cuernos. A cualquiera le dan. No, a cualquiera le dan. No te gusta, pero ¿cómo tú lo ves? ¿Tú lo ves chicle? No, yo no lo veo nada porque tú es el que quiere hacer lo que quiere, la vida es libre. Si tú quieres tirarte de arriba y decir que se mató el dueño de Guaumedio, ese es tu problema. No, Guaumedio no, Guaumedio va a barrer. Yo lo que no la practico, tú sabes, porque yo siento que lo que yo estoy haciendo musicalmente no necesita de una controversia o de yo ponerme allí de ridículo, ¿me entiendes? Yo siento que no, ahora cuando ven a ver si en un futuro yo la necesito hacer, no te digo que lo haga, pero por ahora no necesito hacer. Ahora yo te digo a ti algo, Fernando, de verdad quieren arrecotarse la vara porque el hombre como está desconectado por aquí por Europa, la menor Queen hizo una entrevista por ahí, que no voy a decir el nombre porque yo no voy por ahí y anda diciendo que ella igual le tiraba por el DM, entonces está más que evidente que quieren arrecotarse del mal pegado, eso es cierto ya para que lo demienta ahí para la gente, yo sé que eso no es verdad, pero demiéntalo usted de su boca si usted le tiraba a la menor Queen. Yo siento que yo soy uno de los pocos altistas en el RD que no ando en gente, yo no ando en nadie, ustedes los cueros lo saben porque los cueros lo saben, los cueros lo saben, ustedes, mira, ustedes que son los cueros lo saben, cuando uno anda duro, ¿verdad? Ustedes lo saben que yo no ando en eso. ¿Los DM? Que yo no ando en el Nodica que la reboto porque ustedes están todos, ustedes están Barbie, ustedes están que él. Están Barbie. Pero que no ando en eso, no ando en eso porque mira. Es el corte. Ustedes lo saben que yo ando en eso. Están aumentando los DM después de tener la fama. ¿Eh? Están aumentando los DM después de tener la fama. Porque tú eres bonitillo, la verdad que decir, pero te aumenta. Yo no puedo ni responderlo a veces. Son muchas. A veces, en verdad son. Presentadora. De estos tipos. Ah. No te voy a preguntar porque sé que tú te vas a manejar. No, no, digas. Porque tú eres un caballero, se vas a manejar. No, ese hombre es un caballero. Está duro. No, creo que yo no ando en eso. Si son presentadoras, lo que sea, pueden ser patatrices y ya saben que no ando en eso. Los menores míos lo saben. Mira, Luis. Ay, Luis, sabes que yo la reboto. Ahora, ahora, espérate, espérate, espérate. Porque yo no me dejo usar. Oye, nosotros somos compadres de barbería. El oro me gusta. Yo soy valvero, pero estamos claros aquí que el equipo de trabajo está tan contento contigo porque nada más no es dinero. Tú le pasas los rebotes, los DM. Están matando los tigres. Esto es lo mismo para que tengan. Están matando. Repite eso. Están matando los tigres, los rebotes tuyos. ¿Los menores? Sí. No, ellos matan rebotes. Los menores andan picando. También. Pero que yo no ando en eso. Nosotros somos los más cotizados. Mira, la ganga tiene su familia. Luis Moni también. no, que son gente de familia. Es que la gente le gusta estar chismeando. Estamos bien al paso, papi. Ay, Dios. Bien al paso. Vamos a lo bonito, vamos a lo bonito, vamos a lo bonito de tu carrera. Prétame eso, Prétame eso. Matando en Europa tu gira matando es incontable los pares que tú has hecho aquí cobrando la verdadera moña. El lleno, los españoles, vuelto loco contigo. Ay, ay, ay. ¿Qué le falta a Sayeguan? Que tú entiendas, mierda, tengo que hacer esto. Porque ya, coño, pégate, eso es para ti un relajo. Sí, de verdad, está burlado. Gira allí, gira aquí, mata la gira. ¿Qué diantres tú dices, coño, me falta hacer eso? ¿Qué le falta a Sayeguan? Para sentirse más tranquilo. A mí me falta mucho, manito, en verdad, yo he escalado mucho y yo he llegado a muchas cosas y se ve grande, porque en tan poco tiempo se ve grande, pero en verdad a mí me falta mucho, loco, yo creo que mi carrera ahora es que está virgen, ahora es que está creciendo. En verdad, el que sabe de la música sabe que yo estoy nuevo. He logrado muchas cosas en poco tiempo, lo que le ha tomado a Pilar, dos o tres años, ¿me entiendes? Pero todavía me falta escala pila de cosas. No te digo que me falta esto, me falta lo otro, porque no sé ni siquiera a qué referir. En su problema, me faltan subir mis números al 100, me falta llegar a otro país que no he llegado, me falta llegar a otro oído que no he llegado. O sea, ¿tú entiendes que una de tus metas es internacionalizar de más? En verdad, sí, porque yo siento que yo tengo la capacidad de no hacer nada más de en voz. Yo creo que yo puedo hacer otro tipo de música que de verdad le llegue a la gente, de verdad. Un artista que tú digas, coño, que te dé nota, que tú digas, coño, quiero grabar con esa artista. No importa si es dominicano, internacional. O sea, que tú digas, quiero grabar con él. Yo sé con cuál. Son poca gente. Yo sé con cuál. Yo he dicho pal en par de entrevistas, en verdad. Yo sé con cuál. Con cuál. ¿Eh? El Remi de Degracimá con el Napo. En bachata. El Napo es mi vida y todo, pero no es eso, en verdad. No, yo sé. No corte el tema, no corte el tema. Este quiere que yo... Oye, él quiere Napo, oye lo que él quiere Napo, que yo me burle aquí para que tú y yo no tengamos que matar en el pán. ¿Le llega? ¿Viste? Ya tú sabes por dónde va la baila. No corte el tema. Dime una gente que tú quieras grabar, que tú sientas. En verdad, ahora mismo yo estoy fundido con Faye. Yo paro escuchando la canción de Faye. ¿Tú sabes cuál es Faye? Faye, durísimo. Es el toque yo mismo. Yo soy Faye. Yo de las bombas puse. El fecho es un psicófata, en verdad, el fecho es mi respeto, no Gulli. J. Wisse. Ay, 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 tráiganmele el trago al hombre que está fluyendo. Hombre, ellos me tratan demasiado bien. Está fluyendo, Ustedes de la casa, ustedes de la casa. Me tratan demasiado bien. ¿Qué fue lo que le chateé? No. No. Cuidado. Cuidado, que ahora que vamos por la mitad de la entrevista, no me pongan a hablar de más. J. J., hemos visto que ha grabado algunos temas con el emblemático de Villamaría, Buloba. Tu relación con Buloba, cómo se llevan, tan bien, tan mal. Tú sabes cómo es que uno comienza a bajar con una gente y de repente meten un chisme. ¿Cómo está la vuelta con Buloba? El caballo, él sabe que yo soy el caballito de él. No gusto, Buloba family. Uno de los años que empezamos a grabar en el barrio y de todo. Cuando el loco empezó, pegamos un temidato con Buloba, marito. Te quiero, incluso estaba hablando con él que me lo puso uno de los tigres tuyos aquí ahora. Ah, no, que Buloba es de aquí. Lo queremos mucho por la cocho en la casa de Villamaría. Es de la casa, de la casa, de la casa. Es de la casa. Desacatado, desacatado. Dale, dale, Fernando, que te siento débil. Mira, hubo un video, un video que se fue viral que tú le diste el espalda de la conectividad a Rochi. ¿Cómo está tu relación con él? Real. No, porque tú me vas a coger jodos de a mí, porque yo soy tú, yo soy tú. Lo que pasa es que escucha a la gente exponer la cosa como lo van. En ese momento yo ni sabía que Rochi estaba atrás de mí. Real. Estaba con los tigres míos hasta que salí de un par y estaba acá lo que vamos para la For You. Estaba de par y Rochi pasó por atrás de mí. Yo ni siquiera me di cuenta y había una gente grabando. ¿Cómo está tu relación con él? Nunca he estado mal porque yo con Rochi lo que he tenido es Rochi. Supone que nos vivimos en una discoteca, nos vivimos esto. Nunca hemos sentado y compartido y que hace un tema ni nada. Pero nunca hemos tenido y que el problema. ¿Cuál te da la manota de los dos para grabar por Rochi? Los dos. No, 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 no. Dime la verdad, real. Los dos. Los dos, no, no. Ahora entiendes. Son psicópatas, en verdad. Son dos cabras, son dos psicópatas. Entiendes tú que hay un celo de Rochi porque para nadie es un secreto que usted en su época, obviamente, son épocas diferentes, son de los únicos artistas que todo lo que tiran para arriba se pega. Rochi en su tiempo, usted vino después y usted hasta ahora te tira hasta la cucaracha y se pega. Entiendes tú que hay un celo y por eso alman el bifo. Eso es falta de comunicación. No, yo digo que no debe de haber cero porque aquí todo el mundo está ready, ¿me entiendes? Él está ready, él hace rato picó. Uno está picando ahora, la música sigue prendida, él sigue pegando. O sea, yo siento que en un cierto punto de madurez no debería de haber cero. Ahora, si usted lo que es un palo con maduro demagogo, y hay celo, ahí ese es su problema. Pero yo siento que en un punto de madurez no debería de haberlo porque el loco está todo primero que yo. No, la cosa que no son. Me pegué ya el loco llevado a la milla. La milla hace rato. Estados Unidos. Pronto, ahora mismo es que acabemos la gira de aquí con el señor por del lado. A matar para allá con el señor por del lado. A matar para allá. Saco de fiestas esperándote. Contra, yo creo que hay como 25 fiestas ahí en verdad rotas para allá. Con filmar. Con filmar. Gracias a Dios. Oh Dios mío. Fernando, yo no quería tocar este tema, pero un tema administrativo de personas que bregamos aquí en el mundo de la noche y vivimos del ocio nocturno, que vivimos de contratartista, de gira. ¿Qué fue lo que pasó real? Si se puede decir, si no, no pasa nada. ¿Qué fue lo que pasó real? Que usted venía en una fecha con X compañía, se pausó eso, tuvieron que bajar flyer, gracias a Dios, está aquí, ha cumplido con los compromisos, gracias a Danny Productions, mi saludo para Danny, gallero neto, hombre de palabra. ¿Qué pasó? Si se puede hablar, si no, seguimos rular y en otra vaina. No se puede decir, ¿no? Que en esos momentos, en esos momentos estábamos esperando la confirmación de la embajada, ¿me entiendes? De la persona que le iban a permitir entrar al país. Perfecto. Esperando la confirmación de ellos que vieran que era trabajar, nos la dieron y ya, así fue, pensábamos que eran una fecha menos, pero no se pudo, seguimos esperando y ya, y gracias al Señor. Gracias al Señor y a las personas de la embajada de aquí, de Europa, estamos aquí. Gracias a Dios, cumpliendo y matando. Gracias a Dios, cumpliendo y derrotando a toda la dictadura. Uy, uy, uy. Ya me imagino. Y derrotando a la Louis Vuitton también. No, matando todo. Jay Wan, el estrés, ¿cómo tú lo manejas, Jay Wan? ¿El estrés? el estrés a nivel de altitaje, tú sabes que uno, el que no te has puesto a ser figura pública, o sea, eso le trae un estrés, porque quizás tú extrañas tu vida de antes, quizás, coño, tú quieres ir al mall. Los circuitos, los circuitos. O hay un circuito que no digan Jay Wan. O sea, ¿cómo tú manejas esa situación y si realmente te afectan algo a ti? ¿Qué te digo? No, en verdad a mí me gusta todo. Yo a veces me siento, tú sabes, agobiado, pero esa fue la vida que yo elegí, en verdad yo me debo a mi público y esos son momentos porque esos son un par de minutos cuando viene a ver, a la hora ya yo estoy al cien. Ya tú estás rural. Todo el mundo digo que lo que digo, lo que ustedes digan eso es. Sigue siendo humilde Jay Wan, yendo a su barrio con sus amigas amitadas. No, no, en verdad sentí una vibra bacana. Realmente yo pensé que tú ibas a ser una persona muy diferente y te lo agradezco. Tú eres el que es de mi barrio, hermanito, sabes que yo soy bacano, que a veces que no puedo pasar por el barrio porque ando duro, ando trabajando por el pila, allá son tres, cuatro, cinco paris en un día. A veces yo me acuesto a las cinco, seis de la mañana y me duermo y cuando me levanto una media cambiamos para la barbería, un juidero, de nuevo paris. Es un sistema, hermanito, allá yo me siento aquí yo he descansado para que estén claro en Europa, yo los amo, para que ustedes estén claro, yo he descansado porque allá yo no tengo de canso, allá los martes nada más que yo descanso un día libre. Los martes tú no coges para. Tres, dos, cuatro, tres, cuatro. No, los martes no. Tu, 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 lo que tengo que mencionarlo porque también es. Cualquiera de esos. ¿Cómo te oye duro? Duro, te oye. Yo lo amo, Uye, tú lo amas a él. En verdad, es el loco mío, en verdad. Sí. Es el loco mío tan simple. Tú no te ves, o sea, produciendo con otro productor en un futuro o tú entiendes de que tú le debes alguna lealtad o algo. No, no tanto por lealtad, sino me siento como trabajando con mi productor. Pero ya yo he hecho muchos temas con pila de gente y yo he pegado temas con Uye, con el primero que yo comencé que fue Piquete Opácalo, con el que hicimos el Billy Boy, Celoso y todo eso. Fue Piquete Opácalo, Uye, yo he trabajado con pila de productores. Hansel Agocotealo, con Babilo, hemos trabajado con Los Tigres, con Leo RD también hemos trabajado. Leo RD durísimo, duro, duro. En verdad, yo he trabajado con casi todos los productores de allá. Tengo que hacer un par de vainas nuevas ahora con un par de psicópatas que han salido que yo saben que voy para allá, vivir, para que estén claros. J-Y-Wan, ahora mismo. ¿Dónde son ellos? Ustedes no saben quiénes son esos. El Consorcio de Cariñosas Unidas. Y mi madre. El Consorcio de Cariñosas Unidas. Oye, que ellas están esperando que de todos los artistas se ha filtrado un video por Telegram que de usted no ha salido nada. ¿Qué es lo que está pasando para el Consorcio de Cariñosas Unidas? Que soy yo que lo grabo y no dejo que lo grabe en ellos. Uy. Jaja, 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 ellos salen nada más si yo quiero. No hay filtro, no hay filtro. Tanto hay. No hay filtro. Ahí está la privacidad. No hay filtro, tiene doble vaina de dos pasos y todo. No, eso tiene todo. Si tú me robas el celular se explota solo y de todo. Ay, Padre Amado, Dios libre, que cojan ese celular. J-Wan, Remis, colaboraciones, ¿qué es lo que viene nuevo? ¿Qué es lo que hay? Dígame. Después de vainita que viene, viene el tema el jueves, tréname un tema este jueves, tréname un tema con Papatiga. Que sale el cien al fin de mes sale con Metizo. Después viene una colaboración con el loco, viene algo con Chimbala y con Chimbala. Y con la desagatada de nosotros, ¿cómo que se llama? La tina tacha, la loca. Cuidado. Primicia. Cuidado si te quiero oler el inicio. No, mucho respeto y cariño. ¿Qué te dice? Jessy, ¿qué es lo que? Tú te hubiste un problema con Jessy, ¿qué es lo que? Con J-Z. Con J-Z. Nunca. ¿No hubo un rosa con J-Z? ¿Con una vaina, una discordia, una vaina? Vamos a hacer un par de vainas psicópatas cuando llega el patio va a romper con Jessy, va a hacer un seteo. ¿Vas a una vaina dura con él? Pues una vaina bacana. En verdad, nunca hemos tenido de que recordar nada de eso. ¿Ey, Juan? ¿Soltero casado actualmente? Soltero. Atención, Fabiola, te perdiste esto. Casado con mi hija. Casado con tu hija. Por la Yigis. Gracias a Dios, gracias a Dios. Yo, Augusto, estábamos comiendo salami ayer. ¿Salami? Ay, 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 una pregunta más. Yo creo que lo refluyo. Ante todo, ante todo, queremos agradecerte y desearte todo el éxito en tu carrera. Realmente vemos en las redes que tú eres un buen padre y eso es digno de admirar y te agradecemos y nos sentimos orgullosos de que un dominicano está rompiendo Europa como tú lo estás rompiendo. Vamos a darle un aplauso a Yigua. Gracias a Yigua. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias a la tierra. Gracias por estar aquí en Gomedio. Esta es tu casa. Nos sentimos bien y loco contigo quedé, en verdad, loco. Un placer, hermanito. Un placer que siempre es un placer de acometer. Para terminar la entrevista, un mensaje a la juventud que tú entiendas que no te apuré el camino correcto. Nosotros somos de barrio, nosotros sabemos que hay muchísimas formaciones, muchísima gente que te está diciendo oye, métete aquí, y tú, nosotros somos sobrevivientes que estamos haciendo la cosa correcta, trabajando honesto. Que el que es honesto es bendecido por el Señor. Un mensaje. ¿Qué te digo, la juventud? Cuando ven a ver en un atrás no se podían hacer diligencias que se pueden hacer ahora. Tú me entiendes, había un sistema que cuando ven a ver le lavó el cerebro a pila de gente y que tiene su sistema ya con otro aspecto en la cabeza de atrás, pero hay demasiadas oportunidades de que uno como tigre inteligente porque yo me considero un tigre de verdad porque yo la hice de verdad sin hacerle daño. Honestamente, honestamente. Hay pilas de vaina que uno la puede hacer así tema de verdad y coronarla de ver dice patrón de tigre y disfrutarlo de uno y podría ayudar a su familia que no es... Suscribirse a Guomedio por último o invita a la gente a suscribirse. Guomedio la para. Tú sabes que... Déjame despedirme, déjame decirte el mes. Dale, dale, dale. Déjame decirte el mes. Está bien, mira. Tienen que suscribirse. Edición, por favor. Guomedio, si no se suscriben a Guomedio va a haber un problema. Yo me voy llena de odio. Ya esta gente me están tratando demasiado bacano, mira. Me han comprado dos bebidas ya. Eso es para que yo me vuelva a la... Estamos en familia. Estamos en familia. Ahora me están diciendo que estamos en familia. Eso es para que yo me quede. Tú sabes, ¿verdad? Lo involucra como es. Ahorita el loco me lleva para una discoteca. Espérate, espérate. Un aplauso. Espérate, espérate. Espérate. No lo dañes. No, no lo vamos a dañar. No, él tiene que despedirlo así. Es que tú no vas a poder. Es conmigo. Es conmigo. Baila, baila, baila. Baila, baila. Oh, oh, oh. Ay, 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 ay.